Contanos qué se siente. Vos sacás fotos. Estoy filmando. Mirá, ella viene para acá. ¿La ves? Sí. Mirá. Esa se enojó con vos. Mirá. Acá tenés otra. Esa nos choca, eh. Sacale fotos, sacale fotos. La estoy filmando. Después te saco fotos. Mirá. Se viene a morder el remo. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá. No, tocó, tocó. Estaba arriba la ballena. Estaba arriba la ballena. Mirá, 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 tenemos 2. ¡Mantené el equilibrio! ¡Mantené el equilibrio nomás! ¡Miró, miró, miró, miró! ¡Es terrible! ¡Miró! ¡Miró! ¡Miró, miró, miró! ¡Miró! ¡Miró, miró! ¡Miró, miró! ¡Miró, miró! ¡Miró, miró! ¡Miró, miró! ¡Miró, miró! Comenta, comenta. ¡Cantar con la avenida Daniel! ¡Llamalo!